Muchos han tratado de tumbarme, todos han fallado Aquí sigo de pie bien rifado, pa' mi gente yo soy un soldado Muchos han tratado de tumbarme, todos han fallado Yo sigo siendo bien mexicano, con orgullo bandera en mi mano En Guadalajara nació un güero loco, fuego en las venas, puro verde en los ojos Armas de soldado, Doroteo, Arangó, el corazón de un guerrero, bien cerebro y jarrón Hijo de una reina y un padre callejero, en los barrios de Guanatos niños amigueros Sus compañeros decían ese güerito es perro, porque en la escuela se peleaba cada rato feo Pero de chiquillos se mudaron para el norte, a los Estados Unidos inmigrantes en transporte Viajando de día y también de noche, se encontraba este güerito en la espalda de un coyote Cruzando la frontera hay que tener cuidado, muchos fallecieron desirratados o de balazos Es el riesgo que mi gente ha tomado para empezar la vida que quisieron y soñaron Para darles a sus hijos lo que no tenían, para algunos es como ganar la lotería Echándole ganas puro jale cada día, hay que chingarle en esta vida Muchos han tratado de tumbarme, todos han fallado Aquí sigo de pie bien rifado, pa' mi gente yo soy un soldado Muchos han tratado de tumbarme, todos han fallado Yo sigo siendo bien mexicano, con orgullo bandera en mi mano De la cuna hasta la tumba, yo con mi bandera Mi corazón siempre se queda con mi linda tierra Aunque estoy viviendo norte de la frontera Conectado con mi cultura hasta que yo me muera Algunos han intentado a descreditarme Nada más porque soy güero, cuestiona mi sangre Los que piensan en esa manera son cobardes Yo soy puro mexicano, chinguen a su madre Orgulloso en mi patria Nada en este mundo que me lo podrá quitar En mi pie tengo el sello de la águila Puro verdadero, 100% original Vengo de la tierra donde hacen el tequila De Jalisco el mariachi y una buena birria Vivo en Nevada, el estado de la plata Aquí tienen los casinos que pesó la mafia Y yo vivo como quiero porque soy independiente A mi nadie me manda porque soy mi propio jefe Me llamo Roberto Saquiel Sánchez Gutiérrez Me dicen el ILL Muchos han tratado de tumbarme, todos han fallado Aquí sigo de pie bien rifado Pa' mi gente yo soy un soldado Muchos han tratado de tumbarme, todos han fallado Yo sigo siendo bien mexicano Con orgullo bandera en mi mano